Como andaluz adoptivo, si algo me interesa aparte del furgo, las tapitas y los vinitos, es la Semana Santa. Su sacrificio, su pasión, sus vírgenes, pero sobre todo los costaleros. Esos hombres grandes con las espaldas llenas de llaga, como llantas de coche. Yo que no soy un hombre fuerte, pero deseo ser costalero, he pedido ayuda a un costalero profesional para que me prepare. ¡Costalero! Vale ya. Mi amigo, el costalero profesional, ha decidido guardar su identidad por unos problemillas de deudos que tuvo abajo en el sur. ¿Empezamos? Empezamos. Mi amigo, el costalero profesional, ha decidido guardar su identidad. El costalero no necesita de ir al gimnasio para entrenarse y ponerse fuerte. Solo necesita de su fe y de unas bombonillas de butano que le puedan ayudar a convertirse en un costalero de verdad. Ay, pero hay un momentín que está ocupado por tal comer. ¿Qué tal, Shurde? Bien. ¿Qué faes? Estoy aquí entrenándome con las bombonillas para ser costalero, ¿sabes? ¡Echate una mano! No podéis, les mujeres no podéis ser costaleres, Sonia, perdóname, que no te parezca mal. Hablé con el de la cofradía, con un costalero y díjome que... Es que los aznaluzes somos muy galantes con las mujeres y igual tú no tienes fuerza. Mira, déjate de chorraes. Fatu, que ya es un fatu, toda la vida fuiste tonto, tonto, tonto. Tira para arriba, coge la otra, anda, tira. Tonto, tonto, tonto. Tonto, tonto, tonto. Y llámame Manuel, o Shurde Manuel.